Ya se conocen los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey. La primera semifinal... Real Club Mallorca. Real Sociedad Club de Fútbol. Y la segunda... Club Atlético de Madrid. Athletic Club. Este último, un duelo de alto voltaje entre el Athletic Club, uno de los equipos con más tradición coopera con 23 títulos y que afronta su quinta semifinal consecutiva tras eliminar al FC Barcelona. Jugamos contra un equipo que está armado para ganar títulos. Va a ser complicado. Va a ser una semifinal muy igualada. Y el Atlético de Madrid, que posee 10 trofeos coperos. Obviamente que va a ser un partido bonito, disputado. Afrontamos con muchas ganas, como te digo, ese doble partido. Una semifinal como nos gusta. De pelea, de trabajo, 50-50 y que lo trabajen. La otra semifinal de la competición será la que protagonicen el Real Club Deportivo Mallorca, campeón en 2003, y la Real Sociedad, ganador en 1909, 1987 y 2020. El conjunto Bermellón es la revelación de esta temporada coopera. Con esta pequeña desventaja de jugar el último partido fuera de casa, pero creo que eso lo va a revertir y lo va a poner en valor. Y el conjunto de Imanol Alguacil tendrá que encajar esta igualada eliminatoria con la de octavos de final ante el Paris Saint-Germain. Si nos hemos clasificado primeros en el grupo de Champions, estamos arriba en la Liga, hemos llegado a semifinales, es porque la Real este año y los últimos años está practicando un gran juego. Los partidos de ida se celebrarán en la primera semana de febrero entre el 6 y el 8, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 27 y el 29.